Buenas noches, acompáñenme a ver esta triste historia sobre dos desconocidos. Una historia que nos demuestra que del odio al amor, solo hay un paso. Tritánic, que lo disfruten. Yo soy el rey de cuerda, ahora quiero ser el rey de todo el mundo. Yo me siento encerrado en el certero, ya no quiero ser la portada de todo el periódico. Me voy a aventar de este barrio. Venga, rete se me hay, si usted se avienta, yo me aviento. La más grande historia de amor que logró superar todo tipo de adversidades. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Del más grande odio nació el más puro. Y sin su amor, tenga, tuya, mía, te la presto. Acaríciala, bésala, escúbrela, dos, tres, y de contra vos, solo la muerte. Los podrías separar. Mi bigotona, vamos a bajar como si estuviéramos en el descenso. No me sueltes de mi mano. Yo no juego al descenso. ¿De qué me hablas? Pero si tú saltas, yo salto. Acordate. Tranquilo, vas a morir de viejito, vas a tener muchas podólogas, y a tener hartos hijos, y un yerno, y vas a formar muchos equipos. Súbete, cabemos los tres. ¿Cuáles tres? Tú, tu joroba, y yo. No mames, hazte payijo de tu padre. Te voy a lavar la boquita con agua y con jabón. De paso a Luis García también, ¿eh?